Noche de paz El admirando la paz De su niño en angélica paz José y María en Belén José y María en Belén Noche de paz Noche de amor Llena el cielo un rezador En la altura resuena un cantar Vos anunció una dicha sin paz Que en la tierra ha nacido Dios Hoy en Belén de Judá Noche de paz Noche de amor Todos duermen de alrededor Solo velan girando la paz De su niño en angélica paz José y María en Belén José y María en Belén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!